Quédate, ya llega Pablo Mendelewicz, vamos a estar hablando con él acerca de la situación de Oderbrecht. El jueves se supone que vence el plazo para descubrir el velo que hay sobre la información de la compañía brasileña. El gobierno argentino está apurando para ver quiénes son los funcionarios argentinos que recibieron, o ex funcionarios que recibieron coimas de la compañía brasileña. También vamos a estar hablando del desvío de fondos a PPT, estos casi 85 millones de pesos que ahora la Oficina Anticorrupción quiere saber en qué momento fueron otorgados y por qué. Vamos a presentar ahora a la señora Susana Reynoso, que ha cumplido muy bien, pide un fuerte aplauso a Susana. Trajo chocolate, muy bien. Ese es el chocolate que os traje desde Barajas. Muy bien, lo trajo, cumplió, trajo chocolate muy bien. Doctor, acá lo dejo para que lo diera. Muy bien, muy bien. Búscalo, por favor. No sé, en realidad, se lo van a comer todos sus gritos. Como ahí, que soy Marcelito, el de Susana Jiménez. Susana, un tun 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 tun, perdón. Sí, 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 Susana. Sí, Susana. Claro, ahí llamo así, Susana. No se lo coman todos. Igual me mentiste porque, ¿te acuerdas cómo había dicho que era? Así, dijo. Y si hacemos así, con esto y me so... Gracias, bueno, lo hicimos. Ahí está, ahí está, ahí está, cumplí. Bueno, cumplí. Muy bien, chau, chau, me cruzo, ¿eh? Sí, chau, chau. Bueno, Susi, ¿todo bien? Todo muy bien, por suerte. Hablamos de la muestra que se inaugura en el Parque de la Memoria. Preciosa. Estuve... Sí, preciosa. Este es el catálogo Anish Kapoor, de Estierro. Es un artista indio-británico, él vivió hasta los 11 años en India. Se fue a vivir a Gran Bretaña, estudió arte. Y la verdad es que la obra que ha presentado ahí es un todo con el espacio. Yo era la primera vez que entraba al Parque de la Memoria. Te aseguro que es un lugar impresionante. Sí, estuve de eso. Muy impresionante. Es fuerte. Ahí en el agua, sobre el río, está la obra de Claudia Fonte, que estuvo en la Bienal de Venecia. Pero como no había mucha gente, daba para ir hasta la baranda, mirar la obra, reflexionar. Y en un momento dado lo tuve al lado a Anish Kapoor y le dije cuánto admirábamos su trabajo, que nos gustaba mucho lo que había presentado. Es un tipo muy tímido, muy afable, muy cercano. Presentó un site específico, lo que se llama, es decir, una obra hecha para el lugar, que es tierra completamente roja con una máquina azul. Y la tierra roja tiene mucho que ver con la desaparición y los crímenes de la humanidad que han ocurrido en el país. Después tiene otro site específico que ya había presentado en otras partes, y que es una montaña de arena, de tierra, que va cambiando de color de acuerdo con la iluminación que se le da. De pronto es azul, de pronto es roja, de pronto es el color de la tierra. La verdad que está muy bonito. Lo que a mí más me impresionó y me provocó, casi te diría un ataque de fobia, fue el lugar donde hay sonidos por debajo del sonido que el oído capta. Es decir, hay una vibración del sonido que está muy por debajo. Y eso puede crearte una sensación como de agobio. La habitación está completamente cerrada. ¿Entraste ahí? Entré. Tiene doble puerta. Sí. Y lo único que vos ves es un largo pasillo como que al lado tuvieras celdas. El ataque que me agarró después de estar tres minutos, empecé a manotear la puerta para irme, porque es una sensación espantosa. Mira, y te vuelve a movilizar cuando estás ahí, porque, digo, el momento debe ser fuerte. Es muy fuerte y yo creo que él ha querido recrear lo que ha pasado en el lugar. Por eso, digo, te genera todo lo que... No, no, es una sensación espantosa. Pero, bueno, a la gente que le pasó lo mismo, a los que entraban duraban dos minutos, tres minutos, él dice que lo máximo que puede soportar el que tiene más coraje son cinco. ¿Qué es el ruido, el tipo de ruido que se escucha? Es un sonido muy bajo que vos escuchás todo el tiempo, como que se va alternando. Es como si fuera un oboe, uno de esos instrumentos que tocan sonidos muy bajos, pero por debajo de ese sonido. Y eso impacta directamente en tu cuerpo emocional. ¡Wow! Así que es una cosa realmente fuerte. Yo la recomiendo. Es gratuito y está hasta el mes de agosto. Después se va porque, bueno, es un artista internacional que aceptó traer esto a Buenos Aires porque él quería venir al Parque de la Memoria. Así que ha sido de una gran generosidad. Y me contaron que solo cobró la producción. Él no cobró honorarios por venir. Mira. Así que, bueno, eso habla muy bien de esta muestra de Anish Kapur que después encándiló a todo el mundo en la usina del arte en una charla que tuvo con su curador, Marcelo Dantas, brasileño, creador del Museo de la Lengua y la Palabra allí en San Pablo, un museo maravilloso, que es además casi un argentino porque trabaja mucho con Fundación Telefónica, etc. Bien. Así que allí en la Sala Pais del Parque de la Memoria tiene que caminar a lo largo de los tres muros que contienen los nombres de los desaparecidos y usted llega a la sala donde están los sites específicos de Anish Kapur. Bien, muy bien. Seguimos, Susi, con... Y seguimos con estas dos desapariciones inesperadas de este fin de semana que fue el batero de Rata Blanca que murió de una septicemia. Recordamos que él tenía una hepatitis crónica y que, bueno, se sufrió una septicemia y no le pudieron dar con el antibiótico y murió este fin de semana un hombre muy, muy joven. Las redes sociales se llenaron de muestras de pesar porque tenía 52 años. Pero también nos dejó otro querido locutor, periodista, incluso conductor de televisión hizo infinidad de cosas en la televisión de los 70 y de los 80 que es Andrés Percivale. A los 77 años falleció de cáncer. Él hacía tiempo que venía luchando contra esta enfermedad, había tenido periodos de mejora. Pero fue increíble el cariño que yo leí tanto en Facebook como en Twitter. La gente lo quería mucho y alguien me dijo, era un alma noble, algo que no se encuentra hoy en día. Y la verdad que sí, porque nunca tuvo escándalos, nunca su vida privada trascendió en los medios, siempre se mantuvo como una persona muy ajena a lo mediático y eso hizo de él un tipo sumamente querido. Recordemos que había estado en Vietnam. Sí. Poca gente sabe que fue corresponsal de guerra también. Él estuvo así en ese momento. La verdad es que durante el fin de semana inclusive seguían los saludos a través de las distintas redes, a través de los distintos medios. El recuerdo para este hombre que tanto le aportó a los medios, desde su trabajo periodístico, lo saludaron con mucho afecto a él, a su familia. Sí, sí, muchísimo cariño. Lo recordaron desde el mismo momento en el que se conoció su muerte. Y bueno, recordemos que fue nada menos que la primera pareja televisiva junto con Mónica Kandenberg, que además era muy culto porque hablaba idiomas, cosa que en su momento no era tan común en la televisión argentina. Ambos hablaban idiomas. Mónica hablaba francés e inglés, Andrés hablaba inglés. Entonces eso les daba un vuelo que para la época era bastante difícil porque pensemos que en los años 70 eran muy pocos los periodistas que a lo mejor hablaban inglés. Hoy es mucho más común. Pero bueno, un hombre muy querido, tanto en el ambiente de la cultura, del espectáculo y del periodismo, y nos dejó también este fin de semana. Así que dos noticias inesperadas. Sí, absolutamente. Susi, hablamos de Arte Bajo. Terminó, terminó. Están muy contentos los organizadores. Yo estuve el jueves de nuevo y te aseguro que los redondelitos colorados que se le pone a las obras es obra vendida. Yo no había visto esto el año pasado. El año pasado se ve que hubo como un ahorremos la platita, vayámonos de viaje, porque piensen que estas obras las compran museos, centros culturales o coleccionistas. Y sin embargo, la cantidad de redondelitos rojos que había al lado de obras, de obras contemporáneas de artistas que no son ni Berni ni Segui, también habían los Berni y los Segui, pero digo, era muy llamativo. Ellos están muy contentos. Las visitas fueron muchísimas. Bueno, participaron 90 galerías, más de 370 artistas. A mí, una de las que más me llamó la atención, es una galería cuyo nombre no recuerdo, pero preparaba cicuta. La cicuta es un veneno que utilizaban los antiguos griegos. Entonces, yo le pregunté a la chica, ¿y el mensaje cuál sería? ¿Matar con arte? No, me dice. El mensaje es mostrar la transformación que sufre la naturaleza que produce esta planta. Me la mostró, tiene un olorcito un poquito fétido, hasta llegar a la elaboración de la cicuta, que es un veneno que mata, obviamente. Y yo le dije, ¿cuál es la medida para matar con cicuta? A punto ya de abalanzarme para comprar una botellita. Y me dijo, bueno, el proceso es largo y la botellita sale 200 dólares. Enseguida vuelvo y dije, nunca más volví. ¿Y usted se quería llevar la botellita para qué? De adorno. ¡Ah, qué agradable tener la botellita de cicuta en casa! Así como tengo un tequila con un gusano adentro que se secó porque me la regalaron, yo pensé de adorno. ¿Algún día te ves en una situación... Sí. ¿No? A los Gilla Murano. Sí, quería ser como Gilla Murano, claro. Cualquier cosa le metió una cucharadita de cicuta en el té. La cuestión es que las obras se vendieron desde, bueno, esto que salía 200 dólares, 3.000 dólares los cuadros de artistas menos conocidos, hasta esa obra que había de 3 millones de dólares que tenía Mamán, que es nada menos que del artista colombiano cuyo nombre no recordaré en este momento. Bueno, muy bien. El que hace los hombres gordos. A ver, ¿quién se acuerda? Botero. Botero, ya está. Muy bien. Sí, a la mañana tengo como una neurona que revolotea, que no me da. Qué culto. 3 millones de dólares salía el botero grande, que obviamente nadie compró, ¿no? Claro. Bien, bueno, después la seguimos. La seguimos, sí, tenemos más información. Me dejó pensarlo en lo de las cicutas.